Quiero a usted entrenarlo en guerra espiritual, pastor, profeta, evangelista, cristianos en general. Queremos entrenarlo a usted en guerra espiritual. Mi nombre es Roy Muñoz, vivo acá en Seattle, Washington. Soy el presidente del Ministerio Cristolabria Internacional, el cual está a su servicio. Estamos buscando hombres de Dios que quieran entrenarse en guerra espiritual. Y usted es uno de ellos, está invitado. Estas clases las daremos completamente gratis, va a ser por online. Vamos a darle la información ahí abajo, está toda la información para que usted, de este momento, entre a estudiar con nosotros guerra espiritual. Es necesario aprender. Contáctenos. Ahí está toda la información. Es muy importante que el pueblo de Dios use las armas que Cristo nos dejó a nosotros. Estas armas están disponibles y a ustedes se las entregaremos completamente gratis. Hágalo, necesario hacerlo. Estamos a finales de tiempos y el pueblo de Dios tiene que aprender guerra espiritual. Hay una batalla espiritual tremenda y usted y yo tenemos que hacerlo. Así que contáctenos para que usted entre a estudiar con nosotros. Las clases van a ser, repito, por online. Usted va a estudiar en el tiempo que usted desee, el tiempo usted lo coloca. Eso sí, mi consejo es que aprenda rápido, rápido, porque hay mucha gente necesitando ayuda. Y esa ayuda Dios la envía a través de nosotros, usando las armas que nos dejó. Y aquí están en Cristo Libera Internacional. Así que contáctenos ya. Lo esperamos ya. Ok. Estamos ansiosos de entrenarlo a usted en guerra espiritual. Bendiciones. Bye.